Llamé para vender Tu quieres conocerme y yo conocerte Bailando sexy le doy A ella le encantan como le da Bailando sexy le doy A ella le encantan como le da Bailando sexy le doy Dembo Esto estoy de piña pa' la niña Lampiña Que tu es que te quina Todavía pienso bailas a ver que la piña No tengo la crema pa' tu piquiña Pony Que no está funny Repartiendo belleza en el lobby El novio es tuyo, tu sabes que es un pony Yo soy el caballo de Troy Que controles los dos Dembo Dembo A ella le encantan como le da Bailando sexy le doy Dembo Dembo A ella le encantan como le da Dembo Dembo De auto fronte y... Viste, yo te llamé y te vendiste Por la mía corriste Me fui a buscar y tu te fuiste Dormí te derrite Ahora me llamo con telecite Bailando sexy le doy Dembo 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 Bailando sexy le doy Dembo Dembo A ella le encantan como le da Bailando en dos Dembo El tubo de mayor resistencia Dembo 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 Temp Dembo 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 ¡Gracias!